Hoy vamos a hablar acerca de los 6 errores que no debes de cometer cuando vas a una entrevista consular. Número 1. Respetar el código de vestimenta. Cuando vayas a una entrevista consular, procura ir vestido apropiadamente, ya que si muestras una vestimenta que no va acorde con la ocasión, esto podría darle una mala impresión al consul. Segundo, llegar puntual. Y aquí quiero hacer mucho énfasis, ya que si usted llega tarde, perderá su cita y con eso también perderá su dinero. Puesto que cuando usted hace una cita y va a la embajada, usted ya ha realizado un pago. Y ese pago no es reembolsable. No va a depender si a usted le va bien o mal en esa entrevista. Tercero, responda solo lo que el consul le pregunte. Por favor, aquí quiero enfocarme un poco. No responda de más. No dé informaciones que a usted no se le ha preguntado. Número 4. Hable la verdad. Siempre dé informaciones que sean verídicas, que sean ciertas. Porque cuando usted habla la mentira a un consul de una embajada y más a un consul de una embajada norteamericana, pues usted puede ser que si incurre en esto, se le niegue la entrada de por vida a los Estados Unidos, puesto que usted podría verse vinculado en cometer fraude migratorio. Número 5. Vaya con la documentación completa. Esto es importantísimo. Usted debe procurar llevar todos sus documentos que estén completos y en orden. En el caso de usted ha llenado el DS-160, pues usted debe respaldar todo lo que usted está diciendo en ese formulario con las pruebas que usted lleve. Y esas pruebas son esos documentos que van a sustentar lo que usted ha dicho. De hecho, también se lleva el formulario DS-260. DS-260 es entonces lo mismo. Siempre deben de llevar la documentación requerida para la entrevista. Muy importante. Y número sexto, no menos importante, no demuestre que está nervioso. Si usted de las personas que sufre de nervios y este tipo de cosas le causan más ansiedad, pues yo le recomiendo que se tome un té súper temprano, antes de ir a la entrevista o un día en la noche. Puesto que usted debe de notar seguridad al hablar, al expresarse. Si usted da la impresión de que usted se encuentra nervioso, pues entonces esto puede incurrir de manera negativa en su entrevista. Otro detallito muy importante es que nunca entre en discusión con el cónsul que lo entrevista. Por muy que usted encuentre que usted tiene la razón en algo que él haya dicho, no entre en discusión. Porque recuerde que las opciones de elección para quien va a una entrevista consular son muy limitadas. Así que yo espero que esto les haya ayudado bastante a cada uno de ustedes. Estos seis errores pueden incurrir a que usted le vaya de manera muy bien en una entrevista consular.